MAMU MAMU No soy tu mamu No te dije mamu, no te dije mamá Bueno, igual ¿Qué pasó con la perra? Se comió a otra cría La vas a sacrificar, ¿no? No peleen No puedo con los chicos ¿Están fumigando otra vez? ¿Cuándo sale? ¿El qué? Eso ¿Tenés plata? Yo... Tengo un elefante Que tiene... Que se llama... Totita Y mueve las orejas llamando a su mamita y su mamá Te vince, portate bien Cargá el percutor Con este para atrás Ahí está Tirale Nada Mele Lo 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 Gracias.